¡Suscríbete al canal! En su área de acción Vamos a entrar al mundo de la moda Vamos a disputar directamente con él Y con tu ayuda yo voy a vencer Yo te amo tanto, Renato No tengo ni un centavo Pero me miras como nadie me vio Tú no haces otra cosa que no sea involucrarte y desencantarte con las chicas Solo que esta vez es diferente, padre Ella cree que soy pobre y me quiere, de verdad Estoy embarazada Parece que no te gustó la noticia que te di Sé que ya sabes todo Que yo soy rico No eres nada de lo que dijiste Ahora quien no cree en ti soy yo ¡Cuidado! ¿Quién es esta mujer? Estaba con su hermano en el auto Incluso los médicos consideran un milagro que no haya perdido al niño ¿Niño? Quiero que le confirmes a Bruna Que tú eras la novia de Osmar Y que el hijo que estás esperando es su Ari Klenes trabajó de chofer en la agencia Para que veas como da vueltas el mundo, ¿no? Ayer fui despedido de su agencia Y hoy estoy salvando toda la editorial de tu padre ¿Sabes? Nunca me hablaste de tus padres Yo vivo con mi padre ¿Y cómo se llama? ¡Ari! Cielos es el nombre del mayor enemigo de mi padre Pide a tu hijo que sea parte de mi hija Siempre sé infeliz ¡Siempre él!